Preguntame a Chichereque, vení carlito, traiganme al niño, si son tan amables, si son tan amables nos vamos a poner de pie porque antes de todo el Chichereque hace una pequeña oración, me disculpan si lo hago pero no es el momento de darle gracias a mi abuelo. A ver, nos vamos a poner de pie, creo que la bendición no solo para Tarrito, sino como familia y ustedes que están aquí acompañándonos, es una bendición el esfuerzo y el sacrificio o la emoción de ser que ellos tienen. Padre Santo, en esta tarde le damos gracias que presentamos esta abuelita familia, que presenta tu señora, mi compañerito, a Carlos, a Carlitos, para que desde este momento tú le regales 100 años más. Que sea de utilidad, sea de bendición y prosperidad, bendice a su mamá, a su papá, a sus tíos, sus tías, sus abuelitos. Bendice Señor esta actividad, bendice esta casa para que nunca haya necesidad y que la abundancia del cielo siempre esté. Bendice Señor nuestra familia, bendice también cada uno de los niños que nos acompañan, para que tu bendición también esté en su hogar o en la casa de la mamá y el papá. Bendice Señor, hoy te presentamos esta bendición y que todo salga bien y sea para que hoy les diga. ¿Tú quieres serenas por los siglos de los siglos? A ver si me regalan un fuerte aplauso porque ya es listo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, listo! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo lo he hecho en bromas, pero me imagino que te vengo como unos 20 días sin dormir. No, de verdad, hasta que le hace corazón en el pecho. ¡No, sí! Así que vamos a comenzar. ¡Se me sientan rápido, rápido, rápido! ¡Ven! ¡Ven! Voy a hacer esto rápido porque el tiempo amerita. Y tengo muchos concursos. Tengo concursos para la mamá, tengo concursos para los pequeños. Eso sí que a mí no me gusta que los niños bailen. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Hoy voy cambiando totalmente la rutina. Mira, te comento, ve. Eso es todo lo que tenemos desde el sonido. A ver, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? No, si solo te pregunté tu nombre, no tu testamento. ¿Cómo te llamas? ¡Amén! ¿Con quién viniste vos? ¿Con quién? Ah, ah, la ley, ¿verdad? Hola, la ley. Mucho gusto, que se me ha dado bendición a la guardia de la puta. Ya me la he encontrado el sol y me la he encontrado el sol. ¿Cómo te llamas, mamá? Taylor. ¿Con quién viniste vos? Con mi mamá. Mentira, viniste caminando con las piernas. Sí. Vamos a hacer algo. Cuando yo vine, le estaba preparando un truco, porque la maría no existe. Entonces dijo él, que estaba inventando chichereque. Y de donde estaba, viene el queja. Bueno, ¿me viniste? Entonces, hoy, en la barrieta chiquita. A ver, algo que está pasando en nuestras casas. He tenido muchos problemas por esto, porque muchas veces, en las fiestas, oiga. En las fiestas, hemos confundido una alegría a una barrachera. Ojo, pero no me tengo que meter en la suerte de ustedes. Pero hemos confundido la fiesta del niño para hacer la fiesta mía, ¿no? Ojo, estamos mal. Me he tenido que hacer problemas muchísimo con muchas personas. Porque yo le digo, está bien, hay que disfrutar. Fui a un evento hace 15 días, al lado de Masaya. Y había más cerveza, licor, que actividades que hacer. Yo me sentí feo. Porque, bueno, y aparte de eso, se quedaron como 15 mesas, porque se acabaron su papelera, ¿no? ¿En serio? Entonces, yo estoy peleando. Porque el cumpleaños, no lo hagan quien está suya, oiga, ¿no? De verdad, me disculpan. Pero en cada evento que voy, hay cuatro. Pero, ¿no? ¿En serio? Yo sé que es tu problema, es tu dinero. Pero le doy gracias a Dios, que en esta familia no va a pasar eso, ¿no? Gracias a Dios. Y hay que corran, que se toman, ¿no? Ok, te voy a, mira, te voy a prestar la marita chiquita, chiquita. La grande, y tú eres la chiquita. ¿Cómo vas a decir que te llamas? Ayer. ¿Tienes novia? Novia. ¿Qué se te ocurra? ¿Qué era? Yo plancho, cocino, lavo, y ni en así me tiene mi mojano. ¿No? Qué bien. Cuando vos seas grande, ¿qué querés ser? Profesor. ¡Profesor! Ya imagino yo, mira, yo me sé los números, uno, cinco, cuatro, décimos. ¿Está bueno o está malo? Malo. Ah, bueno. Eso es cuando yo hago ser profesor, yo voy a ir a la casa, tú y vas a decirle, ¡Lelly! Y si te llamas al profesor. Es en el clasero. Esta es la varita chiquita, tú la vas a agarrar, y vamos a hacerlo rápido. Tú vas a golpear, uno, dos, tres, pero hoy lo vamos a hacer aquí, más difícil. Ahora, agarra la varita, a ver, vamos a hacer algo. Tú vas a doblar, tú vas a golpear, uno, dos, tres, ¿cómo se llama? Uno, dos, tres. Ajá, y tú vas a decir en inglés, one, two, three, ¿cómo? One, two, three. ¿Cómo vas a ser profesor? Tienes que ser inteligente. Ok, comenzamos, vas a golpear la venta mágica. Uno, dos. Ah, suave. A ver, uno, dos, tres. A ver, ¿me van a ayudar a contar, por favor? Uno, dos, tres. No, si duele. A ver, vente. Dale, papá. Un, dos. Dale, a comer, a comer. No, pero ahí como le daba a él, sí. Vamos, 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 vamos. Vamos a montar, dale. Uno, dos, tres. ¿Ahora en inglés? One, two, three. Ahora, van a contar conmigo en español. Uno, dos, tres. Ahora en inglés. One, two, three. Viste, ¿qué es fácil? Abre el cosito. Ahora vamos a agarrar el sombrero. Siempre lo ocupo. Abre el cosito. Abre el cosito. Abre el cosito. Abre el cosito. ¿La varita chiquita? No, pero este es bien. ¿La varita chiquita? La vamos a echar aquí. El sombrero no tiene nada. Echamos la varita. Echale el cosito mágico. Sí, sí, así, así. ¿Tú también? Ahora vas a agarrarla aquí. Agarra aquí. Y yo voy a... ¿Y suelte listo? Rápido, 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 rápido. ¿Tiene que fácil? Puede suceder con esto, porque ustedes me estaban preguntando, ¿no? Es la varita chiquita. La grande. La grande. Ahora, tú vas a contar a la cuenta de tres. ¿Te parece? Sí, te parece, ¿verdad? Porque tu mamá es la de rojo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Mira. ¿Viste? ¿La varita chiquita? ¿Aquí está? Sí. ¿Eh? Sí. Ahora, agarra aquí. Agarra aquí. Agarra aquí. Venga, abajo. Vas a golpear. Uno, dos, tres. ¿Ok? Dale. A ver arriba. Va. Arriba. Uno, dos, tres. Ahora todos ayuden conmigo. Uno. Dos, tres. ¡Más fuerte! Uno, dos, tres. ¡Más fuerte! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Ah! Ya está. ¡Wow! ¡Ah! 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 Vamos a hacer algo. Tengo mucho que hacer, pero quiero aprovechar este espacio porque creo que es el momento. Y voy a la parte que dije que no lo iba a hacer, pero como yo hablé con Carlitos, y yo sé que esta familia es muy unida, y sé que esta familia es muy respetuosa. Mira, te comento algo. Yo te conozco de chiquito, pero necesito que, vamos a invitar a Aita. ¿Sí o no va a ser nada malo? A ver, te pregunto por qué esto pasa cuando tú seas grande y quieres ser hija. Policía. Policía. ¿Y tú? Ganadería. Ah, bien, ya imagino, con carros, camiones. ¿Sí? Yolanda, ¿cuándo seas grande y quieres ser vos? Grande. Sí, grande. Estabas al cobrador a vos. ¿Y vos? Grande. ¿Profesor usted? No. Ah, también, de billetes. No, soy grande. Cantante. Ah, ¿y puedes cantar? Canta. Vení, vení. Vení, ya. ¿Cuándo vos seas grande y quieres ser? Policía. 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 ¿Usted? Doctora. ¿Usted? Doctora. ¿Usted? Policía. ¿Usted? Abogado. Policía. Ya imagino que me eché un precio, tengo un cargo. ¿Usted? ¿Vos? Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. ¿Usted? No, doctora. ¿Doctora, usted? ¿Vos, pero? ¿Vos, cuando se quiera ser grande o no? ¿Ok? Miren lo que está pasando ahorita y quiero romper un poquito el protocolo porque yo quiero que mi show sea educativo. ¿Miren qué pasa? Y es verdad. Por favor, los niños pasan más tiempo en el teléfono que nosotros hablando con ellos y yo estoy preocupado. Casualmente, estaba viendo un estudio que dicen que los niños de los 6 a los 15 años, cuando lleguen a los 20 años, van a ser no videntes. No van a ver. ¿Vos sabes cuánto duele cuando el teléfono se calienta? Ahora pasando viendo, jugando Free Fire. No, hombre. Yo casualmente estaba hablando, ahora cuando vine saludé a una amiga que tenía ese rato. ¿No es? Antes se saludaba con respeto, papá. Ponelo para allá para que no se me entiendan. Se saludaba con respeto. Ahora el respeto de nosotros mismos lo hemos perdido. Si el niño se tira al suelo, ¿no? No, 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 no. Estamos muy mal. Nadie te mandó a tener responsabilidad. Es mi opción de decírtelo. Porque vieran que el chaval lo pasa más que con el teléfono que yo hablando con él. Y creerlo que estás haciendo una bomba atómica. Y te bajan y te la problema. Siempre ocupo este elemento. Este es como un telescopio. Y aquí hay un futuro. Lo que tú quieras hacer, igual tú me dices, mira. Es un huequito, ¿no? Ahí. Es esto. Están los sueños de todos ustedes. Y como payaso, es mi obligación recordarles a ustedes que no se les quiten los sueños. ¿Vos me diste que querés ser? Policía. A ver, levanten la mano a los niños que se portan bien. Mal en su casa, así, ¿no? Que gritan, ¿no? ¿Todos gritan? ¡Bien! Ajá. ¡Bien! ¡Bien! A ver, levanten la mano a los que le pegan a su mami y a su papá. ¿No le pegas? Bájala. ¿Quién es la mamá de ella? ¿A usted? Hola, mamá. Son mi héroe. No, 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 no es cierto. A ver, levanten la mano a los niños que se portan bien. ¡No! ¿Usted portan bien? ¿Usted portan bien? Bajen la mano. Levanten la mano a los niños que le gritan a la mamá y al papá. Nadie lo va a levantar, ¿no? Levanten la mano a los niños que se calzan 10 pesos diarios. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Uno tiene que levantar la mano, ¿no? Mira que eso se llama, ¿robar? Yo no lo hago. A ver, levanten la mano a los niños que le piden 5 pesos a su mamá, pero se los piden, ¿no? ¡No! Levanten la mano a los niños que se lavan los dientes todos los días. No te la lavas, cochino. Levanten la mano a los niños que cuando van al baño se lavan las manos. ¡Sí, amor!